Listo, chicos. Entonces, la clase de hoy se va a tratar sobre quemaduras, chicos. Es un tema importante también, ya que es muy frecuente ver en la comunidad de que las personas, en especial pequeños, amas de casa, familias, sufren quemaduras por diversos motivos, ya sea porque les cae el agua hirviendo, porque una quemadura por radiación, por alguna sustancia tóxica. Entonces, nosotros debemos saber cómo manejar, cómo debemos tratar a esas personas, cuáles deben ser nuestros procedimientos básicos de medicina para poder ayudarlos y que puedan tener un adecuado tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre un poco de anatomía, la frecuencia, causas y tipos. La clasificación, complicaciones y su tratamiento. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre las características. Y lo que nosotros debemos saber es de que la piel es un epitelio plano poliestratificado queratinizado con cuatro capas. El espesor de la epidermis, incluyendo obviamente, miren, esta es la epidermis, la parte más superficial, va a variar según la región cutánea entre 0.04 y 0.4 milímetros. La epidermis, toda la parte superficial, epidermis superficial, está constituida por un 90% de células epidermíticas o epidérmicas, los cuales son los queratinocitos, ¿no? Pero además esto contiene células de Langerhans, que es el sistema inmunológico, melanocitos del sistema pigmentario y las células de Merkel del sistema nervioso. Entonces, cosas fáciles que nosotros debemos recordar de nuestra piel es de que tiene la epidermis, la capa más superficial, la segunda la dermis y la tercera la hipodermia, la tercera la hipodermis. ¿Qué función tiene la piel? De protección, de termorregulación, porque regula la temperatura corporal, hidrometabólica, la percepción sensorial, para que nosotros podamos sentir la estética, obviamente, ¿no? Y la inmunológica. ¿Qué son las quemaduras? Quemaduras. ¿Qué es una quemadura? Son lesiones causadas por agentes físicos, químicos y biológicos, los cuales producen desde una leve afectación del tegumento superficial hasta la destrucción de los tejidos implicados. La característica a la cual diferencia la quemadura de otras lesiones de la piel es que hay una destrucción del tejido cutáneo rápido y hay, obviamente, pérdida de líquidos. Entonces, aquí, denme un segundo, por favor. Listo, chicos. Disculpen. Bueno, como les comentaba, ¿no? Tenemos quemaduras de primer, segundo y tercer grado, como podemos ver acá en la imagen. En la quemadura de primer grado, acá podemos ver de que se encuentra involucrada la epidermis. En la de segundo grado encontramos epidermis y dermis, y en la tercer grado encontramos que está involucrada la epidermis, dermis e hipodermis. ¿No? Bueno, esto tenemos que recordarlo muy bien. La distribución de casos de quemadura por grupos de edad es que normalmente el sexo, mejor dicho, el cual se quema con mayor frecuencia son de las hombres o mujeres. ¿Tienen alguna idea? ¿Quiénes creen que es? Hombres. Hombres, muy bien. Muy bien, chicos. Y según la etiología de las quemaduras, en primer lugar es debido al fuego. También puede ser debido al hielo, contacto también por objetos calientes, quemaduras también eléctricas o químicas. ¿No? Las más comunes, como les vuelvo a repetir, son las de fuego, ¿no? Por flamas. ¿Según qué lugar suele ocurrir más? En casa. En primer lugar está en casa y en segundo lugar, industria. Según circunstancia, podría ser sobre accidentes, ¿no? Accidentes que no están relacionados con el trabajo y en segundo lugar, accidentes relacionados con el trabajo. Entonces, de acuerdo a un estudio, el cual se realizó en el Aniquem, de los pacientes los cuales tuvieron tratamiento de rehabilitación en el año 2013 y 2014, tenemos que recordar de que la población afectada son de menores de un año, el 4%, de 1 a 4 años, 32%, de 5 a 9 años, 15%, de 10 a 14 años, un 11%, y de 15 a 19 años, un 7%, ¿no? Estos niños de la edad cero hasta los 14 años de edad representan el 62% de los pacientes quemados. Y de los niños que se hospitalizan, uno de cada tres sufre quemaduras de más del 20% de la superficie corporal. O sea, un tercio son grandes quemados. Dame un segundo, Chulis. Ya, chicos, disculpen. Están tocando una licenciada para atender a mi abuelita. Tenían que responderle. Ya. Entonces, ¿no? Como les comentaba, el agente causal, el 70% de quemaduras suele ser por líquidos calientes, el 28% de quemaduras suele ser por fuego directo, y el 2% de quemaduras puede ser por electricidad y otros. ¿Qué factores de riesgo están asociados a las quemaduras? Aproximadamente, según los estudios, el 90% de los accidentes se produjeron en familias con nivel socioeconómico bajo. ¿Ya? El 24% de los pacientes estuvieron solos en el momento del accidente, y 76% de ellos tenían un acompañante en el momento de accidente, ¿no? Un 35% estaban con un acompañante menor de 18 años, un niño de su edad o incluso menor, y 41% de estos estaban en compañía de un adulto. No, estas son estadísticas las cuales, si bien es cierto, no es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí es para que tengan una idea más o menos del porcentaje de los factores de riesgo para las quemaduras. Entonces, según el mecanismo de producción de cada quemadura, nosotros podemos tener, por ejemplo, en primer lugar las quemaduras por inmersión, que es el 15%, ¿no? Donde normalmente los niños pueden caer dentro de las ollas dejadas en el piso, la volcadura de líquido al 45%, como jarras eléctricas, tazas, termos, etcétera, la volcadura de cocina, un 15%, o la manipulación de líquido inflamable, un 8%, o encendido incluso de un material inflamable, que es un 6%, ¿no? También puede verse si es que se ha caído la vela, si es que ha habido una fuga de gas, o incluso un cortocircuito. El desarrollo de la piel. Entonces, chicos, ¿cómo se desarrolla mi piel? Esto, la piel normalmente se desarrolla a partir del ectodermo y del mesodermo, que esto normalmente aparece cuando el feto está en la barriga de la mamá, ¿no? Obviamente. En el primer trimestre, o sea, en los tres primeros meses de gestación, es donde aparece la epidermis, la capa más superficial de la piel. También aparece la dermis y los anexos cutáneos, los cuales podemos reconocer los melanocitos y las células de Langerhans y Merkel. Acá les he puesto una imagen del desarrollo del embrión, donde podemos ver cómo es el embrión a las cuatro semanas, a las seis semanas, miren cómo se le nota un poco más, a las ocho semanas y a los tres meses, donde ya se le está, ya podemos ver que ya están sus, su piel ya se le está formando. Durante el segundo trimestre, lo que van a existir son incidios de diferenciación. ¿Y qué me refiero con indicios de diferenciación? Es de que se va a producir el proceso de queratinización. ¿Qué es este proceso de queratinización? Donde recién se van a desarrollar los anexos. ¿Y qué son los anexos? Por ejemplo, el anugo, las glándulas sebáceas, el tejido subcutáneo e incluso los vasitos de la piel. Y conforme el embarazo va avanzando, va progresando, va a proseguir la maduración funcional y también el crecimiento progresivo de la piel. ¿No? Aquí hay un video de fisiopatología para saber cómo reacciona nuestro cuerpo ante una quemadura. El tema que voy a presentar en este video es el manejo del paciente gran quemado. En concreto, la fisiopatología de las quemaduras. Para comprender la forma en que se pueden controlar los daños locales y sistémicos de los pacientes quemados con una adecuada reanimación, es necesario recordar algunos aspectos básicos de los cambios fisiopatológicos generados por las quemaduras. Localmente, se encuentran tres zonas que fueron descritas en 1947 por Jackson. Se produce destrucción celular directa, coagulación de las proteínas y obstrucción de la vascularización. Se distinguen tres zonas concéntricas de acuerdo a la profundidad y distancia al centro de máxima lesión térmica. Zona de éstasis, zona de hiperemia y zona de coagulación. La zona central es la zona de necrosis y coagulativa. En esta zona, el daño al tejido es inmediato e irreversible. El tema que voy a presentar... Listo, chicos. Entonces, también vamos a tener quemaduras según la profundidad. Como les había comentado, tenemos de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, vamos a ver... Hola a todos. ...este video. Solo una parte que quiero más o menos para que ustedes... Aunque creo que... Sí, solo una parte. Voy a adelantarlo acá para que ustedes puedan ver más que todo. Acá está. Solo quiero mostrar esta parte. Listo. Según su profundidad, nosotros vamos a poder clasificar nuestras quemaduras. Se llama quemaduras de primer grado o superficiales, como podemos ver en la imagen de acá, en la imagen superior, en el lado derecho. Quemaduras de segundo grado, dérmicas, o sea, que involucra la dermis o de grosor parcial, que es la segunda imagen, la cual puede ser una dérmica superficial o una dérmica profunda. Y la de tercer grado, la cual tiene un espesor total o grosor total, ¿no? Donde afecta epidermis, dermis, y también, ¿qué cosa? ¿Qué falta? ¿Qué otra piel afecta a la quemadura de tercer grado, chicos? ¿Se acuerdan? La hipodermis. La hipodermis. Muy bien, chicos. Hipodermis, ajá. Muy bien. La de tercer grado. La de tercer grado. Entonces, ¿no? Por su profundidad, podemos clasificar la en quemadura de primer grado, de segundo grado A y B, y de tercer grado. Y por su etiología, o sea, por su causa, esa es etiología, según su causa o su origen, puede ser una quemadura térmica, una química, o incluso una eléctrica, ¿no? Esto es como les había comentado lo que acabamos de ver. ¿Cómo nosotros podemos saber si es de primer, segundo, tercer grado a simple vista? Nada más. Primer grado, el paciente va a tener eritema y dolor, como en la imagen. Eritema y dolor. Segundo grado, superficial, ojo, miren la imagen, miren cómo está. Puede estar rojo, puede estar edematizado, hay ampollas, hay presencia de ampollas, ampollas o flictenas. ¿Ya, chicos? Les pueden llamar también por ese nombre. Si leen alguna pregunta que dice flictena, son ampollas. La de segundo grado es muy doloroso. Segundo grado superficial y profundo, ambos son dolorosos. Y la de tercer grado es blanca, no hay dolor, es duro. ¿Por qué creen ustedes de que en la quemadura de tercer grado no hay dolor? ¿Tienen alguna idea o se han puesto a pensar por qué no hay dolor ahí? ¿Tienen alguna idea, chicos? Porque se queman las terminaciones nerviosas. Muy bien, ¿no? Al no haber terminaciones nerviosas, entonces no hay sensación. Por eso el paciente ya no siente dolor la comparación de una del primero o segundo grado. Muy bien. Este cuadrito, chicos, es importante de que se la aprendan. Probablemente ven en su parcial. Es lo mismo de lo que les he dicho, ¿no? Sensibilidad de la zona, una quemadura de primer grado es muy dolorosa. Una de segundo grado superficial también es muy dolorosa. De segundo grado profundo. Aquí si hay una controversia, puede como que no, dependiendo usualmente no hay no hay tanto dolor pero hay algunos que sí algunos pacientes manifiestan que sí hay un poco. Es leve, pero sí. Y la de tercer grado, ¿no? Ya hay pérdida, obviamente, de sensibilidad y anestesia, ¿no? Ya no sienten ningún tipo de dolor. Incluso vemos que las características macroscopias o macroscópicas las cuales nosotros vemos con nuestros ojos que está negro hay vasos sanguíneos trombosados y el tratamiento obviamente es quirúrgico y puede dejar secuelas importantes, ¿no? Si les preguntan a ustedes qué tipo de quemadura no deja secuelas ¿cuál les marcaría? La de primer grado. Y también la de segundo grado superficial, chicos. No deja secuelas siempre y cuando no se infecta así que eso también sería una pregunta me da tenía que ser muy específica esa pregunta. ¿Ya? ¿Y cuál es la más dolorosa? La de tercer grado. ¿Tercer grado segura? La de segundo grado superficial. Segundo grado superficial, ¿no? Incluso también la de primer grado son muy dolorosas. Esas dos son las más dolorosas. Recuérdense que la de tercer grado ya no duele. El paciente ya no refiere dolor no le duele porque ya no ya todos los vasitos todos están están o sea, están trombosados. Ya no hay o sea, no hay forma de que el paciente sienta dolor. Solo le duele en primer y segundo grado superficial. Chicos, entonces, estas quemaduras de primer grado superficiales el más doloroso entre el primero y el segundo ¿cuál es? El segundo. Ambos, ambos, ambos. Ambos, ambos. Ambos. En ambos se presenta dolor. Obviamente también también depende de la cantidad o sea, qué tan extensa es la quemadura, ¿no? No puedes compararte una persona que se ha quemado por ejemplo solo la muñeca de primer grado con una persona que también es tu quemadura de primer grado pero es toda la pierna. Dependiendo también a la extensión de la quemadura. Pero siempre la quemadura de primer grado y de segundo grado superficial son las más dolorosas. ¿Y cómo diferencio una quemadura de primer grado con una de segundo grado es por la presencia flictenas o sea, por la presencia de ampollas? Basta que haya ampollas es una quemadura de segundo grado, chicos. En la de primer grado en la superficial no hay ampollas. ¿Ya? ¿Qué síntomas voy a sentir en la de primer grado? Enrojecimiento, sequedad, dolor, hinchazón de piel pero ojo, sin ampollas como les vuelvo a repetir. ¿No? La de segundo grado la superficial o flictel lunar que también se llama así va a afectar epidermis y una parte superficial de la dermis, ¿no? Va a estar de color rojizo con formación de flictenas o ampollas como les vuelvo a repetir. Va a haber una hiperalgesia o sea, el paciente va a referir un dolor intenso. Va a haber presencia de edema, va a haber la restitución ad integrum que es la formación ¿no? de que la piel cuando ocurre una ampolla tomé esta bolsita de agua en las ampollas esa es la restitución ad integrum y la reepitilización en menos de dos semanas ¿no? Es una quemadura dérmico superficial de segundo grado superficial y por otro lado tenemos la quemadura de segundo grado profunda o dérmico profunda donde hay una destrucción tanto de epidermis como de dermis ¿ya? ¿Hay ampollas? sí que cuando nosotros la retiramos va a estar con una base de color blanca o gris incluso con un poquito de exudado ¿no? que puede haber una escala blanca o rosada va a haber una hipoalgesia y la curación se demora aproximadamente tres semanas ¿puede dejar secuelas? sí como una cicatriz hipertrófica cicatrices más que todo y luego tenemos las quemaduras de tercer grado donde la lesión ocurre en todo el espesor de la piel e incluso llega a zonas profundas ¿no? donde vamos a poder ver una escala profunda blanca pálida marrón o negruzca los vasos trombosados va a haber analgesia incluso en estos casos se va a requerir injerto de piel y puede dejar o mejor dicho va a dejar secuelas importantes también tenemos el tercer grado profundo el cual es causado normalmente por la exposición prolongada a la gente causal ¿no? porque hay pérdida de tejido blando hay exposición de músculos y o huesos es dolorosa en ocasiones y puede terminar en necrosis y caída de extremidades ¿cómo lo vamos a clasificar? según el agente causal puede ser térmicas por calor por congelación por inhalación por radiación y las eléctricas pueden ser por electricidad industrial o ambiental por químicas pueden ser por cáusticas y por biológicas de origen animal o vegetal entonces las quemaduras térmicas son las más frecuentes las cuales las vamos a dividir en cuatro quemaduras por contacto que es cuando tocamos tenemos contacto con un material sólido caliente o un líquido caliente ¿no? por ejemplo escaldaduras que es la causa más frecuente en niños quemaduras por fuego directo de variada extensión y siempre de mucha profundidad las cuales se asocian a menudo con una lesión por una inhalación cuando se producen en espacios cerrados ya que hay presencia de humo o incluso presencia de sustancias tóxicas producidas en esa escena del accidente ya sea gas anídrico adheídos fosgeno material particulado dióxido de carbono etc las quemaduras por radiación normalmente es por exposición a rayos ultravioletas y por radiación de cienciantes y por el frío normalmente por congelaciones cuando hay una exposición de la piel a temperaturas muy bajas durante un tiempo muy prolongado y las zonas que con más frecuencia ahí se afecta en manos pies nariz y orejas pregunta que examen que les pueden pedir cuáles son las zonas que más afectadas en quemaduras por frío manos pies nariz y orejas señorita una pregunta este principalmente las las quemaduras de primer grado este son causadas también por o sea por el sol también por el frío todo depende del tiempo y el tipo de exposición es como que mira tú te quemas por el frío porque has estado en una temperatura de menos 20 grados 20 menos grados por dos horas pero tienes a tu compañera de que he estado también igual que tú en el mismo lugar pero has estado seis horas ¿quién crees que tenga más daños a nivel de piel a nivel quemadura ¿quién tendría mayor daño en extensión? el que ha estado más tiempo obviamente todo depende de eso también tenemos que ver ajá dime y por una escaldadura escaldaduras son por superficiales escaldaduras son los que tienen los bebés normalmente ahí entonces sería como primer grado claro superficial gracias ya luego tenemos las quemaduras químicas las cuales son producidas por ácidos en general las cuales son de tipo intermedio o sea de segundo grado como por ejemplo el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico las quemaduras producidas por agentes alcalinos y también por agentes los cuales tienen una evolución muy tórpida ¿no? como la sudacáustica el hipoclorito de sodio que es la lejía entonces acá tenemos tenemos un cuadrito donde estoy poniendo las sustancias alcalinas o sea con un pH mayor y con las sustancias que son ácidas ¿no? con un pH menor las cuales estas dos lo que van a ocasionar es que haya una lesión tisular una lesión a nivel de mi piel la cual puede ocasionar una necrosis que es una licuefacción donde los mis vasitos se van a trombosar o sea se van a como atorar por así decirlo entonces va a haber una gran capacidad de penetración de tejidos o por el otro lado puede haber una debido a los ácidos puede haber una necrosis la cual se va a coagular se va a juntar toda mi sangre y va a formar una escara protectora superficial ¿no? va a formar una escara y esta escara lo que va a hacer es se va va a ir aumentando de manera progresiva entonces fácil por eso los puse acá de colores para que ustedes puedan diferenciarlos sustancias alcalinas va a producir una necrosis licuefacción trombosis de vasos sanguíneos y va a ver que haya una gran capacidad de penetración de tejidos mientras mejor dicho que si es una sustancia ácida lo que va a generar es una necrosis coagulación donde va a formar una escara superficial protectora haciendo que haya una escarificación total progresiva así como acá como lo ven esta es una quemadura química producida por cloro esta es una quemadura química profunda mire estamos viendo incluso ya vemos los tendones y acá hay tonalidades grisáceas típicas en las quemaduras químicas son muy frecuentes esas quemaduras luego tenemos las quemaduras eléctricas las cuales se reconocen por tres mecanismos principales básicamente la quemadura eléctrica verdadera que son superficiales y estas se deben a que el circuito de la corriente lo que van a hacer es lesionar mediante la producción de calor entonces la corriente lesiona la piel más no penetra el cuerpo luego tenemos la quemadura por arco eléctrico donde el sujeto se convierte parte del circuito y consiste en el paso de corriente a través del cuerpo y suele quedar delimitado por heridas tanto de entrada como de salida el daño es fundamentalmente térmico y profundo y las lesiones de la piel no evidencian lesiones musculares tendinosas vasculares nerviosas y óseas que obviamente va a generar el paso de la corriente acá tenemos un punto de entrada por ejemplo miren de una quemadura y un punto de salida acá se refiere un punto de entrada donde solo vemos donde empezó la quemadura pero vemos que la parte la parte de atrás está entera entonces no hay punto de salida pero hay quemaduras las cuales tienen entrada y salida en ambos ya y estas normalmente son en áreas de flexión como codo muñeca axila incluso el hueco popliteo acá les he puesto un cuadrito donde vamos a ver que a nivel del cuerpo van a haber estructuras las cuales van a tener una resistencia mayor a comparación de otras por ejemplo el hueso el hueso va a tener mucha más resistencia a comparación de un nervio en primer lugar con mayor resistencia tenemos el hueso de ahí tenemos la grasa de ahí tenemos los tendones de ahí tenemos la piel de ahí tenemos el músculo los vasos y obviamente los nervios con una resistencia menor esto también es muy importante que ustedes tengan que aprendérselo que tengan que saberlo más o menos y la famosa quemadura por llama también que es cuando ocurre una combustión espontánea de la nada en la vestimenta de la víctima u otros elementos del entorno luego tenemos las quemaduras biológicas biológicas o de origen vegetal como por ejemplo un claro ejemplo es la resina de podofilium ya también puede ser de origen animal como por ejemplo arácnidos de las arañas del loxucele también puede ser por peces medusas como por ejemplo las fisalias la cardíbea los por ejemplo las anemonas del mar son quemaduras biológicas miren por ejemplo acá en las imágenes que tenemos la plantita el fotofilium de primer y segundo grado de medusa la araña del rincón el loxucele y qué factores de riesgos van a influir en el pronóstico de las quemaduras en primer lugar como les comenté es la profundidad de la lesión también la extensión de la quemadura le da del paciente la localización de la quemadura la causa de la quemadura lesiones asociadas afectación de vías respiratorias y la enfermedad previa a la quemadura hay un cálculo de la extensión de la quemadura sí más o menos lo calculamos así donde ponemos de que el 9% si es que está quemado es el 9% de toda mi superficie corporal el pecho del adulto es 18% el pecho anterior o sea la parte anterior la espalda el 18% más las piernas el 18% y los brazos cada brazo 9% ¿no? que va sumándolo llega al 100% y por ejemplo las partes íntimas está representado con el 1% y este de acá este cuadro se llama la regla de los 9 de Wallach ¿ya? la cual valora grandes superficies de un modo rápido como se había comentado ¿no? acá vamos a calcular superficies en el área del 9% de cada uno donde el periné o sea la el periné va a completar el 1% restante de toda la superficie corporal total la regla de los 9 este es otro diferente de acá por ejemplo es muy parecido pero en realidad varía dependiendo al hospital a donde usen el esquema para cada uno el más común como les vuelvo a repetir es este de acá el de Wallach que es el de los 9 que es el más fácil ¿no? cabeza 9% cada brazo 9% cada muslo 9% cada pie 9% cada espalda superior 9% espalda inferior 9% y los genitales 1% entonces yo les hago una pregunta chicos ¿no? y ustedes me van a decir la respuesta tengo un paciente 18 años de edad que ingresa a emergencia hace media hora porque refiere de que estaba cocinando su caldo de gallina y se le cae la olla ustedes al evaluarlo ven de que hay quemaduras con mucho dolor y con flictenas y ustedes ven de que hay esas quemaduras se encuentran en la en el pie izquierdo en el brazo derecho y en y en la espalda superior dígame cuánto por ciento de la en la regla de los 9 wallangs tiene aproximadamente de quemaduras 27 9 por 3 27 no muy bien y qué quemadura creen que sea primer segundo tercer grado segundo grado segundo grado no muy bien segundo grado porque hay flictenas muy bien chicos muy bien así más o menos les pueden venir sus preguntas en su parcial ya el pediátrico ya es diferente ya cambia en el pediátrico un poquito más donde vamos a variar en el pediátrico va a variar cada año ya no va a ser como el de 9 sino acá por ejemplo cuando son menores de un año su tórax vale 32% y los bracitos 9% y las piernas 16% y cabeza 18 dos años 32% su tórax brazos 9 piernas 16 cabeza 17 10 años tórax 34 piernas 18 brazos 9 cabeza 11 y 15 años tórax 36 piernas 18 brazos 9 y cabeza 9 no esto también esta es la tabla de Land Bower que es el pediátrico que sí bueno les puede preguntar yo me acuerdo que me preguntaron el de 10 años así que sí les recomiendo que se lo aprendan pero el que más les puede venir es el de Wallach ya el de adultos la clasificación según la regla del 1 de la palma y la mano es en quemaduras es una evaluación rápida mejor dicho en la superficie en quemaduras pocos extensas útil en cualquier edad donde la mano vale solo el 1% ¿no? y cómo nosotros vamos a tratar cómo va a ser mi tratamiento inicial de un gran quemado para eso les puse acá un video que lo vamos a ver para eso el tema que voy a presentar en este video es el manejo del paciente gran quemado en concreto el tratamiento la mayor parte de las complicaciones que presentan los grandes quemados en concreto el tratamiento la mayor parte de las complicaciones que presentan los grandes quemados se deben a factores relacionados con la atención inicial en este video trataremos fundamentalmente dicha atención la mayoría de las complicaciones se relacionan con el rescate inicial el tratamiento local de la quemadura no es una medida prioritaria y nunca debe retrasar la estabilización del paciente lo primero es retirar a la persona del agente causante de la quemadura ante una quemadura por llama hay que extinguir la llama retirar la ropa y no enfriar el agua en la quemadura química hay que retirar la ropa irrigar con agua y no usar sustancias neutralizantes en la quemadura eléctrica hay que desconectar la corriente eléctrica retirar al paciente de la red y utilizar material no conductor el manejo inicial del paciente quemado es el mismo que el de un paciente politraumatizado la evaluación y manejo inicial del paciente quemado se realiza aplicando el protocolo ABC el manejo seguro de la vía aérea en el paciente quemado implica aislamiento definitivo de la tráquea el paciente asintomático en las primeras horas tiene riesgo de desarrollar edema de la vía aérea con compromiso respiratorio la intubación endotraqueal es el gol estándar como aislamiento de la vía aérea si la superficie corporal quemada es mayor al 60% y está afectada la cabeza y el cuello hay que hacer una tráqueotomía ventilación todos los pacientes con sospecha de lesión inhalatoria deben recibir oxígeno al 100% el oxígeno debe estar humidificado es necesario administrar broncodilatadores y poner los cabeceros los más elevados posible circulación canalizar dos vías venosas periféricas de grueso calibre no está contraindicado aplicar acceso venoso en un área quemada pero los detritos de la zona quemada pueden pasar al torrente venoso y causar embolo séptico no intentar colocar vías venosas centrales en el medio extrahospitalario se debe evaluar y descartar la presencia de quemaduras en manguito y el síndrome compartimental en extremidades toras y abdomen que tienen indicación de descompresión mediante escarotomía y ofasiotomía de urgencia es necesario aplicar la escala de glasgow a todos los pacientes en caso de deterioro neurológico descartar hipoxia nivel de carboxia hemoglobinemia o hipovolemia exposición y control ambiental hay que retirar al paciente de la fuente de calor no envolver las lesiones en sábanas o gasas limpias ni aplicar antimicrobianos tópicos ni geles ni cremas presentan tendencia hipotermia es necesario cubrirles con apósitos limpios y mantas térmicas y sueros calientes la cabecera tiene que estar elevada a 30 grados y hay que elevar las extremidades quemadas por encima del toras fluidoterapia los objetivos de la reanimación inicial son restaurar el volumen intravascular mantener la perfusión y función de los órganos y prevenir las complicaciones de la herida la administración de fluidos se debe guiar mediante parámetros fisiológicos y de laboratorio para prevenir la sobre o infradosificación de líquidos si se desconoce exactamente la superficie corporal quemada se recomienda iniciar la resucitación con fluidos solución rínger lactato o solución fisiológica al 0,9% a un ritmo de 20 mililitros por kilo a la hora listo chicos entonces ¿cuál es el resumen de la valoración? es que en primer lugar nosotros debemos a todo paciente quemado reanimarlo con líquidos según la fórmula que son quemaduras químicas debemos irrigar con agua durante 30 minutos también debemos asegurar las vías aéreas porque tenemos que evaluar la posibilidad de una lesión inhalatoria si es que es necesario usar sonda nasogástrica o dodenal calcular también el porcentaje de superficie corporal quemada verificar si hay escarotomías evaluar su pulso verificar si necesita una sonda urinaria y evaluar los traumas recurrentes recurrentes concurrentes perdón tenemos que recordar de que la primera curación no debe ser agresiva y debemos aplicarle una vacuna antitetánica según las normas y control para el dolor endovenoso porque estas quemaduras recuerden que son muy dolorosas en caso de que una quemadura sea por fuego el paciente tiene que estar recostado nunca de pie ¿por qué? porque nosotros debemos evitar de que este paciente realice algún tipo de esfuerzo entonces debemos tratar de colocarle mantas o tapetes e incluso irrigar con abundante agua corriente fría para calmar el dolor luego de haber calmado el fuego vamos a cubrir la lesión a la mayor brevedad posible para poder llevar al mínimo la contaminación y poder aliviar el dolor impidiendo que el aire se ponga en contacto con la superficie lesionada y de esa manera no se contamina si es una quemadura química debemos lavarlas de manera inmediata con agua corriente por mínimo una hora y quitarle la ropa a este paciente mientras que si fuera una eléctrica lo primero que nosotros debemos hacer es apagar este circuito eléctrico y realizar todos los pasos antes descritos por quemaduras de fuego mi tratamiento como les había dicho la estabilización el ABC valorar la quemadura la vacunación y la analgesia ver la localización la extensión en la profundidad ver si es leve si es moderada si es crítica y dependiendo a eso ver si necesita un tratamiento ambulatorio si es hidratación como una quemadura de primer grado o si necesita un tratamiento hospitalario o sea que se tiene que quedar en el hospital quemaduras en localizaciones especiales si hay como por ejemplo en la piel cabelluda en los genitales en los glúteos en los pies en los ojos en la cara en las manos ¿no? y también tenemos la famosa injuria inhalatoria el cual es el estado en donde el paciente que junto al haber estado mejor dicho en un accidente por quemadura este ha inhalado algún agente gaseoso ¿no? producto de la combustión de los gasos químicos funantes como por ejemplo un ácido clorhídrico un ácido sulfúrico y el cual afecta nuestras vías respiratorias ¿qué tipo de injuria inhalatoria hay en primer lugar el envenenamiento con monóxido de carbono luego también tenemos la lesión por arriba de la glotis de las vías aéreas altas y por lesión por debajo de la glotis por las vías aéreas bajas ¿no? ¿qué vamos a ver en el examen físico? que el paciente va a toser un esputo con carbón vamos a ver quemaduras faciales vellos de la nariz chamuscados agitación taquipnia retracción intercostal disfonía ronquidos ruidos respiratorios disminuidos un eritema oronasofaringeo también incluso disfagia ¿no? y finalmente que nosotros debemos recordar que las quemaduras graves son una forma devastadora de un traumatismo en las cuales ponen en peligro la vida como resultado de procesos fisiopatológicos completos ¿no? como el shock una sepsis una falla orgánica múltiple y las víctimas las cuales sobreviven cursan con cicatrices tanto físicas y emocionales ¿no? y en cualquier caso el personal el costo de recursos y el desgaste también emocional son enormes ¿no? y eso chicos eso sería todo por la clase de quemaduras ¿tienen alguna duda alguna pregunta chicos?